Próxima estación, emergencia climática. Tiempo estimado para la llegada al punto de no retorno, 11 años. Atención, estación en curva. Tengan cuidado para no permanecer en silencio. Rogamos se movilicen urgentemente para forzar a sus gobiernos a actuar inmediatamente, apostando por las energías limpias y reduciendo drásticamente las emisiones. Recordamos que su futuro está gravemente amenazado. 20 y 27 de septiembre. Huelga mundial por el clima. Es ahora o nunca.